de víctimas por la tragedia en Manizales. Ya son 44 los cuerpos rescatados. Se temen nuevos deslizamientos. Las familias de las víctimas de este derrumbe aquí en la ciudad de Manizales viven un doble drama. Primero, la pérdida de sus seres queridos. Y segundo, el exagerado cobro que les están haciendo para los funerales. A alarma en Barranquilla. Una avalancha se llevó gran parte de 14 viviendas. También hay alarma en Turbaco, Bolívar. Por filtraciones, brota agua hasta en las casas. Temen tragedia como la de Manizales. Colapsada la capital del valle por fuerte agua cero, se desbordaron el río Meléndez y tres caños. En Montería, vecinos de un comerciante asesinado por sicarios cogieron al presunto delincuente y lo mataron. Otro se lanzó a un río. Así llegaron helicópteros al refugio de alias Alfonso Cano. El comandante de la Fuerza Aérea reveló que la operación tuvo que ser suspendida una vez por el mal clima. ¿Qué queremos? ¡A más! Habitantes de Piendamó, Cauca, se disfrazaron para rendir homenaje al payaso del pueblo asesinado por las FARC. En pocos minutos inicia la reunión extraordinaria de los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para hacerle una reingeniería a la comunidad andina de naciones y salvar este organismo regional. Por decisión de accionistas de Sanucop, el controvertido empresario Carlos Gustavo Palacino no volverá a la entidad. Tambalea el gobierno de Silvio Berlusconi. El primer ministro italiano ya no cuenta con el apoyo de la mayoría del parlamento de su país. Al médico de Michael Jackson lo mantienen vigilado. Temen que se suicide tras ser declarado culpable de la muerte del artista. La primera dama se toma las noches del Canal Caracol. Después de las noticias de las 7, los colombianos conocerán a una paloma con alma de gavilán. Y en deportes, Gerardo Vallejo, alternativa en la titular de Colombia ante ausencia del lateral Camilo Zúñiga. Desde esta tarde, Leonel Álvarez podrá trabajar con los 23 jugadores convocados para enfrentar a Venezuela y Argentina. Falcao García, el último a llegar, promete seguir marcando goles con la camiseta de Colombia. Locura en Maracaibo por primera práctica de Venezuela. Toda la jornada eliminatoria este viernes por el gol Caracol. A puerta cerrada y con todas sus estrellas trabaja la selección de Argentina pensando en Bolivia y Colombia respectivamente. Los detalles, el momento, desde Ezeiza, sitio de concentración del equipo gaucho.